En la ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Trabajo anunciaron la próxima inauguración de la Casa del Bicentenario número 20, en la Villa 21 de Barracas. No es un problema de un Ministro de Trabajo que le importa la cultura. Es un gobierno que ha hecho de la cultura uno de los terrenos de debate, uno de los terrenos de la inclusión social, una de las expresiones a favor de una mayor igualdad de oportunidades en nuestro país. Nosotros entendemos que la base de una sociedad tiene algunos pilares fundamentales, que son el trabajo, que son la vivienda, la salud, pero también sabemos que esa es la base. Cuando el hombre tiene satisfechos esos aspectos de su vida, comienza a desplegar su verdadera naturaleza, que es una naturaleza cultural. Comienza a transformarse en un ser creativo, en un ser que empieza a desplegar el verdadero sentido de la condición humana, que es lo que nos diferencia de los animales, que no tienen cultura. Somos el único ser viviente que despliega cultura. Una vez que trabajamos, comemos, tenemos un techo y salud, podemos empezar, y aún no teniéndolo, porque hay que decirlo, aún no teniéndolo, el hombre despliega creatividad, el hombre y la mujer despliegan creatividad. Pero, por supuesto que se establecen prioridades, y en el marco de esas prioridades, creo que la cultura es un derecho humano universal. Estamos haciendo cursos de cine, de camarógrafos, electricidad, estamos haciendo cursos de teatro, periodismo, pintura, también actividades deportivas. O sea, estamos trabajando, interactuando con las distintas organizaciones no gubernamentales del barrio, trabajando con la parroquia Cacupé, del padre Toto, que estaba Pepe también, y desarrollando todo tipo de actividades que un poco nos reclaman los propios jóvenes del barrio. Así que estamos muy contentos, aún hoy con la casa a medias, ya estamos realizando actividades. Son casas que se han ido construyendo con trabajadores desocupados, que es el aporte que hace el Ministerio de Trabajo, que a través de las oficinas de empleo provee la mano de obra, y luego la construcción de casas o la recuperación de viejos edificios en ciudades de distinto tamaño de la Argentina. Sobre todo, pensamos en las ciudades de pequeño y mediana densidad habitacional. Y eso nos llevó a iniciar esto que ya significa la inauguración de más de 20 casas y ya la tarea en aproximadamente 100 casas que esperamos terminar en los próximos meses.